Música Otra vez volví a caer No me pude mantener Como te lo prometí Ya probé lo que se siente Sentir que no valgo nada Oh Dios mío, te ofendí Pero hoy quiero pedirte Por el amor que me tienes Que me tomes de la mano No quiero ofenderte más Dame otra oportunidad Aunque sea de jornalero Quiero hacer tu voluntad Volví a caer Por descuido de mi vida Dejé de orar Eso es lo que me pasó Oh Dios mío, yo te pido Por el amor que me tienes Dame otra oportunidad Música 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 Pero hoy quiero pedirte Por el amor que me tienes Por el amor que me tienes Que me tomes de la mano No quiero ofenderte más Música Dame otra oportunidad Música Aunque sea de jornalero Quiero hacer tu voluntad Música Volví a caer Por descuido de mi vida Música Música Dejé de orar Música Eso es lo que me pasó Música Oh Dios mío, yo te pido Por el amor que me tienes Dame otra oportunidad Música Música Oh Dios mío, yo te pido Por el amor que me tienes Dame otra oportunidad Música 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 Vamos a lavarle a Cristo Vamos a lavarle a Cristo Vamos a lavarle a todos Porque el Espíritu Porque el Espíritu bajará Vamos a lavarle a Cristo Vamos a lavarle a todos Porque el Espíritu bajará Música Música Bajará 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 Y todos nos gozaremos Bajará 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 Para que haya bendición Y todos nos sentiremos Muy dentro del corazón Y todos nos sentiremos Muy dentro del corazón Música Vamos a lavarle a Cristo Vamos a lavarle ya Vamos a lavarle a todos Porque el Espíritu bajará Vamos a lavarle a Cristo Vamos a lavarle ya Vamos a lavarle a todos Porque el Espíritu bajará 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 Y todos nos gozaremos Bajará 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 Para que haya bendición Y todos nos sentiremos Muy dentro del corazón Y todos nos sentiremos Muy dentro del corazón Música 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 Vamos a lavarle a Cristo Vamos a lavarle a Cristo Vamos a lavarle ya Vamos a lavarle todos Porque el Espíritu bajará Bajará Vamos a lavarle a Cristo Vamos a lavarle a Cristo Vamos a lavarle todos Porque el Espíritu bajará 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 Y todos nos sentiremos Bajará 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 Y todos nos gozaremos Bajará 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 Para que haya bendición Y todos lo sentiremos muy dentro del corazón Y todos lo sentiremos muy dentro del corazón Gracias por ver el video